Para celebrar este mes patrio aquí les traemos 7 juegos mexicanos de los últimos años y ojo no son juegos inspirados en la cultura mexicana, desarrollados en otro país, sino productos 100% nacionales. 1. Greek. Este bonito título llamado Greek llegará de manos del estudio poblano Navegante Entertainment y nos contará la historia de 3 hermanos que usarán sus habilidades únicas para sortear niveles. Entre lo interesante está su estética, que está siendo pintada a mano, el tener recursos que deberemos gestionar y el tener que combinar las habilidades de tus personajes para poder avanzar. Aún no se sabe mucho más de este bonito título, pero se espera que salga para el 2020. 2. LUNCH APALUSA. LUNCH APALUSA es un juego multijugador de combate de alimentos, por más extraño que suene eso, desarrollado por Seashell Studio, un equipo de desarrolladores de Querétaro cuyo peculiar título puedes encontrar en Steam. En sí, el objetivo es elegir tu platillo de comida favorito y pelear contra tus oponentes para intentar ser el último alimento sobre la mesa. 3. La variedad se encuentra en los diferentes escenarios y personajes, y aunque personalmente su estética no me encanta, debo admitir que se ve divertidísimo. 3. PATOVOX. Financiado con una campaña de Kickstarter, PATOVOX es un juego de Vox desarrollado por el estudio poblano Brosmio, con una clara influencia de punch out y una estética bastante peculiar. 4. PATOVOX. Basta con ver a su personaje, que es una persona con cabeza de pato, no sabía que en Puebla se consumía tanto peyote, lo importante aquí es que el éxito del título les ha permitido llevar el juego a casi todas las plataformas, e incluso sacar una versión de coleccionista. 4. Neon City Riders. Neon City Riders, financiado también por una campaña de Kickstarter, desarrollado por Mecha Studios, es un juego con una ambientación cyberpunk post-apocalíptica a lo más puro estilo chentero, donde tú juegas como un vigilante enmascarado llamado Rick, que tendrá que abrirse paso a través de hordas de enemigos, teniendo una variedad de armas con las cuales irás derrotando pandillas, reclutando compañeros y liberando tu ciudad. 5. FLAT KINDOM PAPER COT EDITION. En Flat Kingdom nosotros tomamos el control de Flat, el héroe más valiente de todo el reino, donde nosotros tendremos a salvar a la princesa y a todo el reino bidimensional de una amenaza tridimensional. Nuestra principal habilidad como Flat es ir cambiando de forma, entre un triángulo, un círculo o un cuadrado, lo cual nos da diferentes habilidades que nos ayudarán a abrirnos paso a través de todas las adversidades y monstruos que se atraviesen en nuestra aventura. 6. MULACA Este título seguro lo conoces, pero me parece interesante pues seguramente sea el único juego de esta lista basado en una cultura mexicana real, la cultura tarahumara, y cuyas mecánicas, habilidades y enemigos se inspiran de cierta forma en sus rituales, mitos y costumbres. 7. Desde una perspectiva en tercera persona, con algo de acción y plataformeo sin duda es el proyecto mexicano más ambicioso a la fecha. 8. Lo mejor de todo es que se encuentra prácticamente para cualquier plataforma. Y bueno gente, eso ha sido todo, si te gustó el video apóyanos dando un like, y si te gustó algún juego cómpralo, no hay mejor forma de apoyar a la industria nacional que adquiriendo sus productos, aunque lo vayas a dejar abandonado en tu biblioteca como todo lo que compras. Yo soy Body Egg y recuerda, pasa la bomba. ¡Suscríbete al canal!